Increíble señores, el presidente dominicano Luis Abinadel asumió su segundo mandato Con llamados para Haití y Venezuela Abinadel al asumir su segundo mandato se la mandó dura, caliente y culvera al dictador Nicolás Maduro El presidente de la República Dominicana Luis Abinadel asumió este viernes su segundo mandato Con un llamado a la comunidad internacional a renovar esfuerzos para su vecino país Haití Y con una contundente condena a las acciones autoritarias en Venezuela Tras las elecciones del pasado 28 de julio Asumo con orgullo la segunda ocasión que me ha dado el pueblo dominicano Dijo Abinadel en un discurso en el que además manifestó su preocupación Por el retroceso de la institucionalidad y las crisis que enfrentan países de América Latina Durante el acto el cual fue celebrado en el Teatro Nacional de Santo Domingo Allí Abinadel se felicitó por la respuesta de la comunidad internacional A la crisis de la empobrecida nación haitiana Tras la violencia desatada en febrero Con relación a la crisis de Venezuela El mandatario Luis Abinadel condenó además la violencia política de las autoridades de Venezuela Tras los recientes comicios en la que Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto Con el 52% de los votos sin que hasta ahora se haya mostrado el detalle del escrutinio La oposición denunció fraude y reivindicó la victoria del candidato en Mundo González Urrutia Tras el resultado anunciado de las elecciones del 28 de julio Sin la debida transparencia que requiere el proceso electoral Y sin ningún sustento documental por parte de las autoridades Se encuentra una grave crisis en Venezuela Que nos va a llevar a exigir la publicación de todas las actas electorales Su verificación por instituciones imparciales Y el respeto a los resultados emanados de la voluntad del pueblo de Venezuela Dijo el presidente Abinadel Resultan altamente condenable los atropellos contra las instituciones democráticas Y el uso de la violencia política que estamos observando hoy en día en Venezuela Estas actuaciones autoritarias son profundamente injustas Dijo el presidente Abinadel La situación de Venezuela será abordada entre varios líderes en la región de la República Dominicana Según anunció en la víspera el presidente panameño José Raúl Molino Vamos a escuchar a continuación el discurso del presidente de la República Dominicana Luis Abinadel al asumir su segundo mandato en la República Dominicana Vamos a compartir estas informaciones por todos los medios Y a dejar sus opiniones debajo de este video en la caja de los comentarios En esta ocasión 14 jefes de Estado y gobierno Pero si sumamos las delegaciones son 83 El récord previo era 75 Es un gran mensaje porque República Dominicana Hoy bajo Luis Abinadel Se ha posicionado como el faro de luz democrática en nuestra región Aquí no se refunda la patria cuando hay unas elecciones Aquí hay reconocimiento, aquí hay convivencia, aquí hay diálogo, aquí hay consenso Y aquí hay un pensamiento republicano como el que inspiró a nuestros fundadores Al inicio hacía referencia a aquel grito de Capotillo de 1863 Inspirado en las ideas liberales Esas son las ideas liberales que han motivado a Luis Abinadel Que como repetimos hoy al prestar juramento por segunda ocasión Lo hace siendo el primero Que no en retórica sino en acciones Busca poner fin al zigzagueo constitucional Para ser recordado como el presidente que reformó y transformó el país Su economía, su cultura política y su institucionalidad Estamos a segundos de iniciar el cuatrenio 2024-2028 Que marcará y escucho en mis palabras el país que seremos durante cuanto menos Las siguientes dos décadas, no en personas Sino en lo más importante que son las instituciones Porque los seres humanos perecen Pero los valores y los principios perduran Un presidente reformador, eso es lo que él ha prometido Y es lo que está buscando Hemos visto ya las reformas que ha ido presentando Y las que promete al país Y eso, como tú mencionas Lo que construiría es una República Dominicana reformada Es su deseo desde el 2020 Cuando ocupa la silla presidencial Hace cuatro años Pues dio ese mensaje Y dada la pandemia Pues obviamente muchas de esas cosas no pudieron ocurrir Porque se estaba trabajando por otras prioridades Pero para el 2024 se tiene una actitud mucho más firme Reacia frente a este ideal Ahí vemos como ya van entrando aquellos que estarán en la mesa principal Al escenario Tanto el presidente de la Cámara de Diputados El presidente de la Cámara de Senados ¿A quién más estamos viendo por ahí, Miriam? También el presidente de la Suprema Corte de Justicia El presidente del Tribunal Constitucional Forman parte de esta mesa de honor Así como también secretarios y secretarias Representantes de esta Asamblea Nacional Recordemos que el señor Ricardo de los Santos En este momento es presidente de la Asamblea Nacional Y el señor Alfredo Pacheco es vicepresidente De esta Asamblea Nacional Recordemos que estamos ahora en un receso Estamos recesando en esta Asamblea Y se dispone el señor Ricardo de los Santos A dirigirse a toda esta audiencia Que está comprendida por legisladores Así como también invitados especiales Nos referimos a... Ahí estamos viendo Ya están haciendo entrada a las diferentes autoridades Que están siendo ubicados en los laterales De este escenario Justo al lado de la mesa de honor Ellos están siendo guiados por miembros del protocolo De la presidencia de la república Y podrán escuchar de primera línea Siendo testigos de cómo se marca la historia De nuestra república dominicana En esta juramentación presidencial 2024 Así mismo está tanto Que todavía no he hecho su entrada O las imágenes no me permiten ver El rey de España Su maestad El señor Felipe VI Tenemos al presidente de Uruguay Excelentísimo señor Luis Lacalle Pou Tenemos al presidente de Paraguay Excelentísimo señor Santiago Peña Palazos Ahí está el rey Ahí está el rey Exactamente Presidente de Guatemala El excelentísimo señor Fernando Carabelo Y vamos a escuchar entonces Continuamos con los trabajos De la sesión ordinaria de hoy 16 de agosto Donde estaremos Tomando el juramento Al excelentísimo señor presidente De la república Luis Rodolfo Abinadel Corona Electo Y la vicepresidenta Raquel Peña También electa Vamos a recibir Al excelentísimo señor presidente Y la excelentísima señora vicepresidente electa Gracias Aplausos 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 Ya con la presencia Del excelentísimo señor presidente electo Luis Rodolfo Abinadel Corona Y de la vicepresidenta Raquel Peña También electa para el periodo constitucional 2024-2028 Quiero que me permitan Quiero que me permitan Antes de proceder A su juramentación A decir algunas palabras Excelentísimo señor presidente electo Luis Rodolfo Abinadel Corona Excelentísima señora vicepresidenta electa Raquel Peña Excelentísima señora primera dama de la república Raquel Arvaje Raquel Arvaje e hijas Honorable señor presidente de la cámara de diputados Y vicepresidente de esta asamblea nacional Su majestad Felipe VI Presidente rey de España Excelentísima Irizio Mara Castro Sarmiente Presidente de la república de Honduras Excelentísimo Señor Santiago Peña Palacio Presidente de la república del Paraguay Y excelentísima Leticia Ocampos Primera dama Excelentísimo José Raúl Mulino Quintero Presidente de la república de Panamá Y su excelentísima Maricel Cohen de Mulino Primera dama Excelentísimo Bernardo Arevalo Presidente de la república de Guatemala Excelentísimo Xandrika Persat Santoki Presidente de la república de Surinam Y su excelencia Melisa Chantri Santoki Primera dama Excelentísimo Luis Lacalle Pou Presidente de la república oriental del Uruguay Excelentísimo Señor Williams Gobernador General De la Argentina Y Barbuda Y su excelentísima Sandra Williams Primera dama Excelentísimo John Briceño Primer ministro De Belice Y excelentísima Rosa Briceño Su esposa Excelentísimo Jim Alpizar Primer ministro De Curaçao Excelentísimo Phyllis Edward Davis Primer ministro De las Bahamas Excelentísimo Matt Phillips Primer ministro De la república De Guyana Excelentísimo Félix Ulloa Vicepresidente De la república El Salvador Excelentísima Julie Izviridenko Vicepresidente Viceprimera dama Viceprimera ministra De Ucrania Excelentísimo Jorge Luis Tapia Viceprimer ministro De la república De Cuba Excelentísimo Pedro Pierluisi Gobernador De la Puerto Rico Y Señora Fabida Arzotei Honorable Honorable Señor Hipólito Mejía Expresidente De la república Honorable Señora Milagros Ortiz Vos Expresidente De la república Honorable Señor Presidente De la Suprema Corte De Justicia Magistrado Luis Henry Molina Honorables Señor Presidente Del Tribunal Constitucional Magistrado Napoleón Ricardo Esteves Señoras y señores Secretarios del Ufente Directivo De esta Asamblea Nacional Honorables Asambleístas Excelentísimos Jefes De las Misiones Especiales Distinguido Señora Distinguida Señora Rosa Luna Sura Corona Madre Del Presidente De la República Su Excelencia Reverendísima Monseñor Gabor Primer Enviado Extraordinario De su Santidad El Papa Francisco Honorable Señor Presidente De la Junta Central Electoral Román Andrés Saquez Honorable Señor Presidente Del Tribunal Superior Electoral Magistrado Ignacio Pascual Camacho Honorable Señor Presidente De la Cámara De Cuentas Anel Andrés Ramírez Honorable Señor Defensor Del Pueblo Pablo Ulloa Excelentísimos Señores Miembros Del Cuerpo Diplomático Y De Los Organismos Internacionales Acreditado Ante El Gobierno Dominicano Excelentísimo Señor Decano Del Cuerpo Consular Fernando González Judy Moscoso Desde Los Santos Mi Esposa Señora Dina Reynoso De Pacheco Honorables Ministras Y Ministros Distinguidos Directores Y Administradores Honorables Señora Alcaldesa De Distrito Nacional Carolina Mejía Y Demás Autoridades Municipales Del País Distinguidas Autoridades Civiles Militares Distinguidos Invitados Especiales Distinguidos Amigos Y Amigos De La Prensa Pueblo Dominicano El Deber De Servir Y Defender La Patria Es Lo Que Constituye La Verdadera Ciudadanía Expresó El Padre De La Restauración De La República Gregorio Luperón Producto Del Ejercicio De Una Ciudadanía Activa El Pueblo Trae Ante La Asamblea Nacional A Dos De Sus Hijos Para Ser Juramentados Como Presidente Y Vicepresidente De La República En Esta Fecha Gloriosa Señor Señor Presidente Ilustre Visitantes Internacionales Funcionarios Ciudadanas Ciudadanos Reciban La Más Ferviente Bienvenida A Esta Asamblea Nacional Genuina Expresión De La Democracia Del Poder Legislativo Conformado Por Representantes Del Pueblo Visitantes Internacionales En Esta Patria Les Recibimos Muy Complacido De Tenerles Entre Nosotros Les Recibimos En Un Ambiente De Paz De Franca Libertad Y De Regocijo Nacional Con Gran Humildad Agradecemos A Dios Por Darnos Un Presidente Como Usted En Una De Las Épocas Más Difíciles Que Ha Atravesado La Humanidad Gracias A Las Autoridades De Mi Partido Y A Mis Colegas Senadoras Y Senadores Por Permitirme Tan Generosamente Seguir Siendo Presidente Del Senado De La República Gracias A Mi Amada Esposa Y A Mis Amados Hijos Por Su Sacrificio Por Acompañarme Siempre Con Tanto Amor Y Comprensión Gracias A Los Colaboradores Del Congreso Nacional Por Su Ardua Y Encomiable Labor Para El Cumplimiento De Nuestros Objetivos Institucionales Gratitud Eterna Para Mi Provincia Sánchez Ramírez Mi Pueblo Por Renovar Su Voto De Confianza Al Escogerme De Nuevo Como Sustenador Mi Mi Compromiso Es Continuar Sirviendo Al País Con Gran Pasión Y Entusiasmo Gracias Muchas Gracias A Mis Queridos Sánchez Tramirenses El 16 De Agosto Del Año 1863 Se Produjo La Restauración De La República Dominicana Hoy Conmemoramos El 161 Aniversario De Aquela Con Es Enriquecimiento Histórico Que Dio Apertura A Nuestra Segunda República Luperón Afirmó Nuestra Patria Ha Amasado Con Sus Lágrimas Y Con Su Sangre Su Independencia Para Coronar Su Obra De Libertad Y Debe Ser Libre En Este Acto Soleil Es Una Ocasión Singular Para Enaltecer A Nuestros Inmortales De La Patria Por La Grandeza De Sus Hazañas Por Sus Aportes Invaluables A Nuestra Causa Sagrada La Independencia Nacional Y De Forma Particular La Que Conmemoramos Hoy La Restauración De La República Dominicana El Pueblo Dominicano Siente Gran Orgullo De Aquellos Auténticos Patriotas Que Con Determinación Inquebrantable A Sangre Y Fuego Lograron Establecer La Independencia De Nuestra Patria El Pueblo Dominicano Se Pone De Pie Para Recordar Con Gran Orgullo El Grito De Luperón El Pueblo Dominicano El Soberano Se Pone De Pie Se Pone De Pie Para Recordar Vivir Y Agradecerles Que Somos Libres Nuestro Nuestro Luperón Afirmó Nuestro Luperón Blandeó El Machete Blandeó El Machete Para Que Hoy Enarbolemos Nuestra Bandera Tricolor Más Arriba Más Arriba Mucho Más Alabamos Su Heroísmo Y El De Todos Los Pro Hombres Que Empuñaron Sus Armas Para Consolidar El Legado De Los Trinitarios Forjar Una Patria Más Vigorosa Y Dejar Claro Que Y Dejar Claro Que Nuestra República Dominicana Y Nuestra Soberanía Permanecerán Protegidas Por Siempre Hoy Nos Hacemos Presente Para Ser Partícipes De La Juramentación Del Señor Luis Rodolfo Abinader Corona Como Presidente Constitucional De La República Dominicana Junto A La Señora Raquel Peña Vice Presidente Constitucional De La República Señor Presidente Tomo Comento Ante El Pueblo Dominicano Y Ante El Mundo Para Felicitarle Por Su Ratificación Para El Próximo Mandato Presidencial Conforme Lo Establece El Artículo 122 De Nuestra Carta Magna La Nación Ha Puesto Sobre Sus Hombros La Gran Responsabilidad De Conducir Un Nuevo Período Gubernamental Para Que Siga Generando Más Cambio Su Contundente Victoria En un Proceso Electoral Reconocido Por Todos Como Cívico Y Transparente Es La Aprobación A su Destacada Gestión El Visto Bueno Para Que Con La Valentía La Sabiduría Y La Prudencia Que Le Caracteriza Siga Realizando Las Grandes Transformaciones Y Los Avances De Los Cuales Nuestro Pueblo Y El Mundo Son Testigos Presidente Siga Robusteciendo Nuestra Institucionalidad Pilar De Principalía De Una Democracia Que Madura Cada Día Más Que Garantiza El Estado De Derecho La Independencia De Los Poderes La Transparencia En La Gestión Pública Y La Rendición De Cuentas Por Lo Que El Pueblo Dominicano Mantiene La Confianza En Sus Líderes Y En El Sistema Democrático Representativo Como Congreso Bicameral Hemos Trabajado En Armonía Logrando Consenso Poniendo Siempre Al País Como Nuestra Prioridad Sagrada Escuchando Atentamente Con El Corazón Abierto Los Latidos De Nuestro Pueblo Continúa usted Señor Presidente Manteniendo El Crecimiento Económico Inclusivo Generando Empleos Y Oportunidades Para Todos Sigamos Incentivando La Inversión Fortaleciendo Nuestra Competitividad En El Mercado Global Sigamos Promoviendo En Nuestra Educación El Pensamiento Crítico El Crecimiento Personal Y La Innovación Sigamos Sigamos Promoviendo El Espíritu Emprendedor La Formación Ciudadana La Moral Y El Civismo Este Este País Que está Colocado En El Mismo Trayeto Del Sol Del Cual Hablaba Don Pedro Mir Nos Invita A Seguir Caminando Con Firmeza Y Sin Pausa Por El Sendero Del Éxito Del Desarrollo Pleno Del Bienestar Colectivo Nuestro Compromiso Es Y Seguirá Siendo La Institucionalidad El Consenso La Democracia Legislando Fiscalizando Y Representando Apegado Siempre A los Principios Constitucionales Señor Presidente Que su Liderazgo Continúe Siendo Fuente De Inspiración Impulsando El Desarrollo Sosedible Y Así Lograr La Mayor Suma De Felicidad Posible De La Que En Alguna Ocasión Habló El Gran Proces Latino Americano Simón Bolívar Cuente Usted Señor Presidente Con El Congreso Nacional El Cual Sin Renunciar A Su Papel De Fiscalizador Ni A Su Rol De Contrapeso Estará En Toda Disposición De Acompañarle En Cada Iniciativa Que Procure Los Mejores Intereses De La Nación Honorables Colegas Asambleístas Tenemos El Deber Y El Compromiso De Continuar Actualizando El Marco Legal Conforme Lo Establece La Constitución Aún Vigente Que La Presente Y Futuras Generaciones Sepan Que Hicimos Lo Que Debimos Hacer Por Y Para El Mejor Desarrollo De La Nación Hoy Inicia La Consolidación Del Cambio La Profundización Del Cambio De Los Cambios Del Progreso De La Ética De La Transparencia De La Consecuencia De Los Cambios Necesarios Indispensable Urgente Positivo Y Esperado Por Todos Estamos Y Estaremos Siempre De Frente Dando El Pecho Como El Mejor Gendarme Para Defender Y Proteger La Vida El Honor La Dignidad Y La Soberanía Y Hasta El Alma Misma De Nuestra Gente Vivan Vivan Los Héroes De La Restauración Vivan Los Padres De La Patria Dios Bendiga Al Pueblo Dominicano Muchas Gracias Ahora Procedemos A Lo Que Es La Colocación La Juramentación Del Presidente De La República Y De La Vice Presidente Y Luego Entonces Colocaremos La Banda Presidencial Al Excelentísimo Presidente Ya Juramentado Levante Su Mano Derecha Tal Y Como Establece El Artículo 127 De La Constitución En Este Momento Usted Debe Prestar Juramento Ante La Asamblea Nacional Juro Ante Dios Y Ante El Pueblo Por La Patria Y Por Mi Honor Cumplir Y Hacer Cumplir La Constitución Y Las Leyes De La República Proteger Y Defender Su Independencia Respetar Los Derechos Y Las Libertades De Los Ciudadanos Y Ciudadanas Y Cumplir Fielmente Los Deberes De Mi Cargo Si Así Lo Hiciere Que Dios Y El Pueblo Le Premio De Lo Contrario Que Se Lo Tomen En Cuenta Queda Usted Debidamente Juramentado Como Presidente Constitucional De La República Dominicana Para El Período Constitucional 2024-2028 Felicidades Aplausos Gracias. Ahora, vamos a tomar juramento a la excelentísima señora vicepresidente electa Raquel Peña. Por favor, levante su mano derecha. Tal y como establece el artículo 127 de la Constitución, usted debe prestar juramento ante la Asamblea Nacional. Le invitamos a que en este momento preste su juramento ante la Asamblea. Juro ante Dios y ante el pueblo, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, proteger y defender su independencia, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas, y cumplir fielmente los deberes de mi cargo. Si así lo hiciere, que Dios y el pueblo le premien. De lo contrario, que hoy se lo tome en cuenta. Queda usted debidamente juramentada como vicepresidente de la República. Gracias. Gracias. Ahora, ya el excelentísimo señor presidente de la República, juramentado para el próximo periodo constitucional, dos mil veinticuatro, dos mil veintiocho, le concedo la palabra para que se dirija a toda la nación. Honorable señor Ricardo de los Santos, presidente de la Asamblea Nacional. Excelentísimo señor Alfredo Pacheco, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Excelentísima señora Raquel Peña, vicepresidenta constitucional de la República. Señora Raquel Arbaje, primera dama. Su majestad Felipe VI, rey de España. Excelentísimos señores jefes de Estado de Gobierno, vicepresidentes, viceprimeros ministros y gobernador de Puerto Rico. Su excelencia reverendísima monseñor Gabor Pinter, enviado extraordinario en misión especial de su santidad del Papa Francisco. Su excelencia reverendísima monseñor Pier Giorgio Bertoldi, nuncio apostólico de su santidad y decano del Cuerpo Diplomático. Excelentísimos señores jefes de misiones especiales y de organismos internacionales, miembros del Cuerpo Diplomático y Consular acreditados en el país. Señores miembros del bufete directivo de la Asamblea Nacional. Honorables magistrados de las altas cortes. Excelentísimo señor Hipólito Mejía, expresidente de la República. Excelentísima señora Milagros Ortiz Bosch, ex vicepresidenta de la República. Y mi madre, Sula Corona, viuda Binader, que está aquí presente. Señores ministros y funcionarios del Gobierno, asambleístas, autoridades civiles y militares, invitados especiales, distinguidos señores de la prensa, señoras y señores, pueblo dominicano. Comparezco ante esta Asamblea Nacional para juramentarme como presidente constitucional de la República Dominicana para un nuevo periodo de gobierno como establece nuestra Constitución y nuestras leyes. Asumo con humildad, con orgullo y con compromiso la sagrada responsabilidad que por segunda ocasión me concede el pueblo dominicano. Me siento profundamente honrado de tomar juramento después de un proceso electoral ejemplar en el que los dominicanos y dominicanas manifestaron libremente su voluntad y demostraron una vez más la madurez democrática que hemos alcanzado como nación. Agradezco la gran confianza que el pueblo ha depositado en mí y quiero decirles que seré el presidente de todos y cada uno de los dominicanos sin distinción. Mi cargo me lo exige y mis principios me lo imponen. Esta juramentación acontece el día en que se conmemora la gesta restauradora que tiene para nuestra nación un significado especial porque con ella se consagró el sentimiento de dominicanidad por el que lucharon nuestros padres fundadores al hacer realidad los anhelos de independencia de nuestro pueblo y el establecimiento de un orden institucional que garantizara a cada uno de los hijos de esta hermosa tierra ser dueño de su propio destino. El sacrificio de los restauradores que conmemoramos cada 16 de agosto nos recuerda que la libertad no es gratuita y que cada generación tiene la responsabilidad de defenderla. La verdadera fortaleza de una nación reside en los hombres y mujeres que la forman. Cada individuo tiene el potencial de contribuir a mejorarla y es a través de la participación y el compromiso cívico que se pueden lograr transformaciones reales. Hoy es el día que recordamos algunos de los grandes nombres como el de Gregorio Luperón, como el de Pedro Antonio Pimentel, José Contreras, Gaspar Polanco, Santiago Rodríguez y muchos otros hombres y mujeres que lo dieron todo por la restauración de nuestra independencia. Pero sobre todo hoy es el día de recordar al más importante héroe de nuestra historia, el gran restaurador, el pueblo dominicano. Por él, por ese pueblo estamos aquí y por él debemos dar lo mejor de nosotros mismos. El verdadero triunfo de un gobierno no se alcanza cuando se consigue el poder, sino cuando este poder se utiliza para servir al pueblo y para solucionar los problemas reales de la gente. El proyecto de nación que encabezo y que en estos cuatro años continuaremos profundizando tiene un carácter abierto e integrador y cuenta con la participación de todos para alcanzar un futuro de prosperidad, libertades y justicia social para el pueblo dominicano. Este gobierno es el resultado de una vocación democrática que desde sus inicios viene luchando decididamente por el buen uso de los fondos públicos y que es incompatible con la corrupción. Y quiero subrayar que vamos a profundizar nuestras acciones de prevención de la corrupción y por la transparencia para seguir protegiendo el dinero del pueblo dominicano. Hace cuatro años nos propusimos gobernar desde el diálogo, abierto a todos y promoviendo la independencia y la autonomía de los distintos poderes del Estado. El respeto al Estado de Derecho fue uno de los más firmes compromisos que adquirí con los dominicanos cuando en 2020 tomé posesión como presidente. Les di mi palabra y he cumplido con ella. Señoras y señores, República Dominicana ha alcanzado un papel importante entre los países de la región, gracias, entre otras cosas, a la estabilidad y la buena salud de la que goza nuestra democracia, así como el dinamismo económico y las grandes oportunidades que aquí existen para las empresas y la inversión. Desde nuestra llegada al Gobierno comenzamos a trabajar para lograr las transformaciones que necesitaba el país, a la vez que abordamos las muchas dificultades que nos han presentado en forma de crisis. Siempre lo he dicho, lo urgente no nos ha impedido hacer lo importante. La determinación del Gobierno Dominicano de no dejar a nadie atrás se ha mostrado en todas las acciones que hemos desplegado, con el fin de proteger las fuentes generadoras de empleos y crear más oportunidades para nuestros ciudadanos. El crecimiento económico que experimenta la República Dominicana ha alcanzado números envidiables, como los registrados en los años 2021, 2022 y 2023, cuando el Producto Interno Bruto tuvo un notable aumento promedio del 6.5% anual, muy por encima de la media de la región. Y las previsiones de los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, sitúan nuestro crecimiento para este año en el 5.4%, muy superior al 1.9% proyectado para este 2024 en la región. Somos uno de los países con mayor estabilidad económica y con una de las tasas de inflación más bajas de Latinoamérica. República Dominicana logró situarse en mayo del 2023 por debajo del rango meta del 4%, siendo uno de los primeros países en alcanzar ese objetivo. Y hemos cerrado el año con un 3.57% y seguimos trabajando para mitigar los efectos de la inflación mundial. Nuestro Gobierno ha generado un excelente clima de confianza que ha permitido atraer la inversión privada al país en las cifras más altas de la historia. Esto se evidencia mirando el componente de inversión del Producto Interno Bruto que ha pasado de un promedio del 25% en el periodo 2007 al 2020 al 32% desde el 2021 al 2023. La inversión extranjera directa se sitúa en más de 4.390 millones de dólares al cierre del 2023, rompiendo el récord que ya habíamos alcanzado el año anterior y que contrasta con los datos de la CEPAL que indican que en la región esa inversión cayó cerca del 10% para el mismo periodo. En 2023, por primera vez, llegaron a República Dominicana más de 10 millones de visitantes en un año, lo que no sólo confirma que superamos la pandemia con éxito, sino que demuestra que nuestra estrategia de rápida apertura y reformas ha permitido que superemos las aspiraciones que existían antes del COVID. Y este año, 2024, les anticipo que sobrepasaremos los 11 millones y medio de visitantes, lo que nos consolida como el segundo país más visitado de Latinoamérica. La fortaleza del turismo y otros sectores nos permitieron cerrar 2023 con el nivel de reservas internacionales de divisas más alto de la historia, con 15.457 millones de dólares. Todos estos indicadores nos consolidan como la séptima economía de América Latina y nos están llevando a convertirnos en un hub logístico de clase mundial, aprovechando nuestra posición geográfica privilegiada en el Caribe, que es un punto estratégico del comercio mundial. Este hub lo seguimos consolidando con una fuerte inversión en infraestructuras que están conectando mejor todo el país y aumentando nuestras capacidades logísticas. En los pasados cuatro años hemos construido dos nuevos puertos turísticos y otros tres se encuentran en construcción con alianzas público-privadas. Además, ya está en fase de ejecución un nuevo gran muelle logístico multimodal en Manzanillo, en el norte del país y a esto debemos agregar los más de 15 muelles pesqueros que construimos en diferentes puntos de la geografía nacional. Hemos reformado y conectado zonas antes olvidadas y hemos apostado por el transporte masivo con la construcción de grandes infraestructuras como el Monoriel de Santiago, los teleféricos de Santiago y los Alcarrisos y la extensión del Metro de Santo Domingo. En los pasados cuatro años el aeropuerto de Punta Cana ha duplicado sus instalaciones y el próximo año se iniciará la construcción de la Terminal 2 del aeropuerto de Santo Domingo. Este año 2024 se iniciaron las construcciones de una nueva terminal en el aeropuerto de Santiago y también se iniciaron las construcciones del nuevo aeropuerto internacional de Pedernales, nuestra gran apuesta por el turismo en el sur. En términos logísticos estamos en franca expansión. Nunca hemos estado mejor conectados tanto dentro del país como con el resto del mundo. Nuestras zonas francas constituyen otro de los motores de crecimiento económico de nuestro país aportando casi 200 mil puestos de trabajos directos y aproximadamente 8 mil millones de dólares en exportaciones en el año 2023. Esto supone un 28% más de exportaciones y un 12.4% más de empleo respecto al año 2019. Y no sólo exportamos más, sino que también exportamos mejores bienes de alta tecnología como los dispositivos médicos y equipos electrónicos y otros componentes de alto valor agregado. Esto nos permite también tener mejores empleos más cualificados y mejores remunerados y nos posibilita seguir en nuestra apuesta para que en los próximos años nuestro país sea de los pocos candidatos mundiales que califiquen para el ensamblaje de semiconductores. Tenemos la formación, tenemos la red de contactos y aliados y tenemos un ecosistema favorable para conseguirlo. pero estas cifras económicas no serían por sí solas importantes si no tuvieran un claro reflejo en la vida de la gente. Tenemos fortaleza económica avalada por todos estos indicadores pero también tenemos una gran fortaleza social. La pobreza monetaria disminuyó del 25.8 en el 2019 al 23% en el 2023 y todo eso a pesar de la pandemia y los efectos de la guerra pero mejor aún en este primer semestre de 2024 descendió al 18.9% la pobreza monetaria moderada el nivel más bajo de toda nuestra historia y vamos a seguir disminuyendo la pobreza en estos próximos cuatro años. Estos resultados son consecuencias por un lado de una política económica efectiva que ha generado confianza para las inversiones y ha creado empleos y oportunidades y por el otro del fortalecimiento de los programas sociales del gobierno como el programa Superate que hemos rediseñado añadiendo el bono de emergencia duplicando el monto de la ayuda alimentaria y aumentando los subsidios de gas y de electricidad lo que ha beneficiado a un millón y medio de familias en estos cuatro años de gobierno hemos más que duplicado el gasto en protección social y hemos actuado en otros ámbitos como la construcción de viviendas sectores vulnerables o la canalización de agua potable para mejorar los estándares de vida de los dominicanos en términos de alimentación la República Dominicana según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO ha logrado disminuir el porcentaje de población subalimentada del 8.3% en el periodo 2018-2020 al 4.6% en el periodo 2021-2023 es decir en ese tiempo hemos reducido la subalimentación en un 45% y en lo que respecta al empleo en nuestro país tenemos hoy un récord de trabajadores activos en el mercado laboral y el desempleo se ha reducido durante los últimos tres años hasta situarse actualmente en el 5% y nos referimos al desempleo abierto además el salario mínimo promedio ha crecido en un 14% por encima de la inflación mejorando así el poder de compra de los trabajadores dominicanos no es casualidad por tanto que República Dominicana se encuentre hoy en la categoría de desarrollo humano alto en el índice de las Naciones Unidas y que en los últimos años seamos de los pocos países en el mundo que han escalado posiciones en el 2023 el producto interno bruto per cápita de la República Dominicana alcanzó 11.200 dólares consolidándonos como una economía de ingresos medios queridos amigos no existe una fórmula mágica del éxito pero si tenemos una receta simple para conseguirlo por un lado promover y apoyar la inversión privada que crea empleos y crecimiento económico y por el otro un gobierno que fortalece la institucionalidad la honestidad y la eficiencia en el uso de los fondos públicos con una gran inversión social señoras y señores es mucho lo logrado en estos últimos cuatro años de modernización y avances de nuestro país pero estamos solo ante el inicio del ambicioso plan de reformas que seguirán cambiando esta nación como manifesté al principio de mi intervención si hoy estoy aquí es fruto de la decisión libre y democrática del pueblo dominicano un pueblo que cree en la democracia donde todos somos importantes pero en el que nadie es imprescindible ni está por encima de la constitución y nuestras leyes no creemos no creemos en los personalismos caudillistas ni en los líderes mesiánicos que quieran tener en sus manos el destino de un país el futuro de los dominicanos es solo nuestro y lo decidimos entre todos en democracia siempre lo he dicho el cargo público más importante es el del ciudadano es quien tiene el poder compartido de elegir nuestro futuro cada generación tiene su derecho de elegir y ser elegida por eso creo que no hay mayor acto que un gobernante pueda hacer para fortalecer la democracia que autolimitarse en el ejercicio del poder si bien nuestro país ha disfrutado de estabilidad política reciente no es menos cierto que los aprestos de reformas constitucionales con el único interés de la reelección del gobernante de turno han puesto en muchas ocasiones en riesgo la paz y amenazado nuestra estabilidad económica política y social en las pasadas elecciones nuestro partido el partido revolucionario moderno obtuvo la mayoría congresual más amplia de la historia de nuestra democracia con un 77% de los diputados y un 90% de los senadores mayorías de sobra cualificadas mayorías de sobra cualificadas para emprender cualquier reforma y en cualquier sentido pero les aseguro que haciendo honor a nuestro compromiso y siendo fieles a nuestras convicciones solo usaremos esa mayoría en beneficio del país y en beneficio de la democracia dominicana por eso el próximo lunes el próximo lunes 19 estaré presentando al poder legislativo el anteproyecto de ley que convoca a la asamblea revisora para introducir en nuestra constitución el blindaje que imposibilite que ningún gobernante en el presente ni en el futuro puede eternizarse en el poder más allá de los dos periodos que hoy contempla nuestra constitución utilizaremos la más amplia mayoría congresual obtenida hasta ahora no para servirnos de ella sino para servir a la democracia y servir al pueblo dominicano porque así entiendo yo el ejercicio del poder y mi obligación con él señoras y señores la reelección indefinida ha sido una causa de inestabilidad política que ha afectado a la democracia y al desarrollo no solo en nuestro país sino en toda América Latina y en otros lugares del mundo por eso esta reforma será la primera de todas la que introduciremos porque es necesaria para garantizar la estabilidad política económica y social para alcanzar el pleno desarrollo con mucha satisfacción podemos asegurar que de ocupar los peores lugares República Dominicana ha pasado a estar entre los países de la región mejor evaluado por los organismos internacionales en cuanto a la lucha contra la corrupción y el clientelismo y a estar entre los primeros en transparencia legitimidad del Estado e independencia de la justicia además de convertirnos según el último índice de Chapultepec en el primer país del continente en respeto a la libertad de expresión y la libertad de prensa justamente las reformas que estamos emprendiendo en este periodo de gobierno están dirigidas a profundizar en la calidad de nuestra democracia haciendo nuestras instituciones más eficientes y austeras y garantizando la independencia y la separación de poderes y por eso también consagraremos en la constitución un mecanismo de elección del Ministerio Público Independiente que lo consolide como una institución que ejerza sus funciones sin injerencias políticas y con imparcialidad para luchar contra la impunidad que nos ha debilitado como democracia en el pasado la independencia del Ministerio Público que impusimos como convicción propia estos últimos años ahora será una obligación constitucional queremos más democracia más institucionalidad y mejor representatividad y en todo ello vamos a seguir trabajando señoras y señores este será un periodo de transformaciones que seguirá cambiando la República Dominicana a la reforma constitucional seguirán otras reformas de gran trascendencia encaminadas a fomentar el bienestar de nuestros ciudadanos y a sentar las bases de un desarrollo sostenible para nuestro país impulsaremos una reforma laboral con el objetivo de actualizar el marco regulatorio del trabajo fortaleciendo la protección social adaptando la legislación a las nuevas realidades del mercado laboral y promoviendo la creación de empleos de calidad con salarios dignos esta propuesta que surge del diálogo social tripartito desde hace más de dos años contendrá la eliminación de trabas para que trabajadores y empleadores disfruten de sus derechos mejorando la competitividad además reducirá la sobrejudicialización de las relaciones laborales y evitará conflictos perjudiciales para ambas partes también incluirá el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar en cumplimiento de nuestro compromiso con las cientos de miles de mujeres que hacen esa labor y el reconocimiento del teletrabajo como una de las realidades de la nueva economía esta reforma facilitará la creación de más empleos y de mejor calidad lo cual no solo fortalecerá nuestro crecimiento económico sino que también que garantizará que todos los trabajadores y trabajadoras compartan ese crecimiento en este periodo también presentaremos una propuesta de reforma fiscal centrada en tres objetivos básicos garantizar unas finanzas públicas sanas reducir la deuda y asegurar los recursos para mejorar nuestros servicios de salud seguridad así como las infraestructuras fundamentales para nuestro desarrollo esta reforma fiscal incluirá una reforma del gasto público y una reforma tributaria durante los pasados cuatro años hemos eliminado sustancialmente el gasto innecesario del gobierno y hemos destinado estos ahorros a atender las prioridades de los sectores más vulnerables de nuestra nación sin embargo aún nos queda mucho por hacer en este ámbito para lograr un estado y un gobierno más eficientes y por ello reestructuraremos su organización mediante la fusión o eliminación de instituciones innecesarias y la implementación de medidas de contención del gasto con el fin de mejorar la eficiencia administrativa y asegurar el uso responsable de los recursos públicos la reforma tributaria garantizará la movilización de los recursos que se requieren para la transformación de nuestro país y para poder materializar proyectos tan importantes como el teleférico y el tranvía de Santo Domingo el monoriel de Santiago o el tren metropolitano que conectará el centro de la capital con el aeropuerto internacional de las Américas y 30 áreas urbanas más también nuevos acueductos y sistemas de drenaje para el gran Santo Domingo y otras ciudades importantes otra parte de los recursos de esta reforma será destinada a aumentar las asignaciones presupuestarias de nuestros ayuntamientos para que puedan mejorar los trabajos de recogida de facturas ejecutar las obras demandadas también por sus municipios la descentralización del gasto con los fondos derivados de la reforma mejoraremos además nuestro sistema de seguridad social con la implementación de la atención primaria en el régimen subsidiado de forma gradual pero acelerada para los próximos años y dedicaremos también parte de los recursos que vamos a obtener a aumentar la seguridad ciudadana de los dominicanos y dominicanas nuestra lucha contra la delincuencia ha sido clara en estos cuatro años y vamos a seguir trabajando en esa dirección en el año 2022 la tasa de homicidios de nuestro país fue de 13.2 por cada 100.000 habitantes en el 2023 bajó a 11.5 y en el acumulado lo que llevamos del 2024 se sitúa en 9.9 esta tasa está por debajo del promedio de Latinoamérica y del Caribe que asciende a 17.2 según los datos de Naciones Unidas o de Inside Crime que muestra que nuestro país registró el segundo índice de homicidios más bajo de todo el Caribe el año pasado no obstante todavía la consideramos alta y seguiremos trabajando para disminuirla para ser del nuestro un país más seguro necesitamos una policía que proteja que dé ejemplo y que esté al servicio de los ciudadanos actuando siempre con absoluto respeto a la ley la transformación de nuestra policía que ya ha comenzado y que es uno de nuestros principales objetivos para los próximos cuatro años busca no sólo mejorar la capacitación de nuestros agentes y dignificar su trabajo y sus condiciones sino también fortalecer los lazos de confianza entre la ciudadanía y la institución encargada de velar por nuestra seguridad para trabajar en su formación dimos apertura a la escuela de entrenamiento policial Campus Gaspar Hernández con capacidad para preparar cuatro mil agentes al año esta nueva escuela es sin duda alguna la mejor en la historia de nuestra policía más de tres mil policías en todo el país ya han sido capacitados en cursos de derechos humanos y convivencia ciudadana en tres universidades desde la puesta en marcha de nuestro plan de transformación y en estos próximos cuatro años conseguiremos capacitar a 20 mil policías más además de acuerdo con nuestro compromiso de dignificar las condiciones laborales de nuestros policías el año 2023 se aplicaron subidas en todos los escalafones del cuerpo y conseguimos cumplir con el objetivo labor salarial que nos habíamos marcado aquí hace cuatro años en este periodo por ejemplo hemos aumentado un 126% el salario de un cabo y un 142% el salario de la policía de un brazo de la policía pero la transformación de nuestra policía es solo una parte en nuestra búsqueda de un país más seguro y por ello seguimos trabajando también no solo en la persecución del delito sino en la creación de oportunidades para nuestros jóvenes y en el fomento de una cultura de paz para lo cual nuestra arma más poderosa como la de cualquier sociedad es siempre la educación y este gobierno ha hecho una apuesta para la mejora de nuestro sistema educativo que ya está dando frutos y que vamos a continuar mucho más en los últimos cuatro años hemos adicionado nuevos planteles escolares que permiten atender de manera digna y segura un total de 65 mil estudiantes más para la jornada escolar extendida y hemos remozado más de 6 mil 400 planteles públicos con una inversión superior a los 11 mil 800 millones de pesos pero nuestro mayor logro ha sido el avance en la educación inicial la educación inicial de 3 a 5 años a nuestra llegada al gobierno la tasa de cobertura para ese nivel era de un 36% y 3 años después hemos conseguido pasar al 64% con la incorporación de miles de niños y niñas de las familias más humildes de nuestro país en estos próximos cuatro años haremos un especial esfuerzo en la formación de nuestros docentes que son la base de un buen sistema educativo como lo hemos hecho actualmente multiplicando por cuatro el entrenamiento permanente de nuestros profesores necesitamos educadores que no sólo conozcan la materia que enseñan sino que también dominen las metodologías más efectivas para transmitir ese conocimiento y conectar con cada uno de sus estudiantes un maestro preparado es un maestro transformador que tiene el poder de sembrar en cada niño la semilla del pensamiento crítico de la creatividad y de la empatía tenemos que apostar por un nuevo modelo de excelencia en la información y elección de nuestros maestros la revolución más importante y los cambios más grandes que veremos en el futuro se darán en las aulas de todo el mundo y a nuestro país también llegará esa revolución no llegaremos tarde esta vez debemos estar entre los primeros y por eso vamos a seguir mejorando por eso vamos a seguir mejorando las condiciones de nuestros estudiantes aumentando la dotación de libros de textos y otros recursos de aprendizaje con la entrega de 12 millones de textos este año y ya hemos conectado al 72% de nuestras escuelas y liceos públicos a internet de banda ancha para facilitar la educación híbrida con 15 mil docentes ya formados en el uso de estas tecnologías además seguiremos promoviendo el enfoque STEAM para que nuestros alumnos estén formados en ciencias matemáticas tecnología y artes y fomentaremos su participación en competencias nacionales e internacionales el gobierno ha hecho en los pasados cuatro años un esfuerzo muy grande para garantizar la movilidad de nuestros estudiantes con la puesta en marcha del sistema de transporte escolar que ya traslada de forma segura a la mitad de los escolares entre sus casas y las escuelas y a finales de este año 2024 este sistema llegará a la totalidad de nuestra población escolar nuestro país se encuentra ya en el camino correcto para la mejora de nuestra educación como muestran nuestros avances en los indicadores del informe PISA en cuya última prueba del 2022 ya obtuvimos un aumento en promedio del 16 puntos en relación a la medición del 2018 siendo la primera vez que mejoramos de 81 países participantes solo 11 experimentaron mejoras en comparación consigo mismo en el ciclo 2018-2022 y de estos únicamente dos pertenecen a América Latina República Dominicana y Panamá en este sentido reafirmo nuestro compromiso de seguir invirtiendo en la educación en todos los niveles inicial superior y técnica esta última la técnica ha tenido un extraordinario avance en los últimos cuatro años en lo que hemos pasado de las solo siete escuelas del Instituto de Formación Técnica Profesional Infotep que existían en el 2020 a las 51 escuelas que tenemos actualmente estamos garantizando que cada región de nuestro país sin importar su ubicación geográfica o su condición económica disponga de las herramientas para que nuestros ciudadanos puedan seguir aprendiendo creciendo y prosperando y de esta misma forma es como hemos actuado también en un terreno tan sensible y importante para todos como lo es la salud en los últimos cuatro años logramos incorporar al seguro público de salud a dos millones cuatrocientos mil dominicanos que no lo tenían alcanzando un noventa y siete punto tres de la población que ya cuenta con cobertura hoy tenemos hoy tenemos el mayor presupuesto de salud de nuestra historia y prácticamente todos los dominicanos cuentan con un seguro familiar de salud este gobierno ha inaugurado cincuenta y cuatro hospitales algunos nuevos otros reconstruidos ampliados equipados y quinientos ochenta y tres centros de atención primarias tanto remozados como de nueva construcción y el próximo año dos mil veinticinco entregaremos tres nuevos hospitales traumatológicos de tercer nivel ubicados en Asua Sosua e Higüey además de una unidad de trauma con más de sesenta camas en el hospital San Vicente de Paul en San Francisco de Macorís y adicionaremos a esta red el hospital traumatológico de San Cristóbal cuyos trabajos quedaron iniciados en julio pasado con todas estas unidades garantizaremos una nueva red de trauma que cubra todo el territorio nacional y como parte de las políticas de más salud más calidad de vida estamos implementando gradualmente en todo el territorio nacional el programa HART que facilitará medicamentos de hipertensión y de diabetes gratuitos para toda la población dominicana mayor de cuarenta y cinco años con lo que esperamos en los próximos años mejorar significativamente nuestra salud y también las expectativas de vida de toda la población dominicana garantía de salud para todos de calidad y en todos los rincones del país en eso hemos trabajado y en esa dirección continuaremos señoras y señores como ven todas las iniciativas que queremos desarrollar en estos próximos años buscan seguir mejorando la calidad de vida de los dominicanos y con esa misma ambición vamos a presentar la propuesta de reforma de nuestro sistema de seguridad social hace 23 años que nuestro país adoptó este importante sistema de protección social dando un paso valiente en la dirección correcta antes de eso menos del 15% de los dominicanos se beneficiaba de algún tipo de pensión y menos del 20% disfrutaba de un seguro de salud y riesgos laborales hoy prácticamente toda la población dominicana cuenta con el resguardo del seguro familiar de salud y toda la población laboralmente activa en la formalidad cuenta con derechos previsionales medibles sin embargo ese valiente paso dado hace dos décadas ha esperado que los gobiernos sucesivos lo mejoren en base a la experiencia nuestro gobierno luego de diálogos constantes presentará en este año 2024 la propuesta de reforma del sistema de seguridad social que estará encaminada a fortalecerlo y proporcionar certeza garantía y calidad de atención y beneficios a los dominicanos y dominicanas en materia de salud en materia de salud proponemos ampliar la cobertura de atención para que más dolencias puedan ser cubiertas reduciendo o eliminando el gasto de bolsillo de la población también proponemos la cobertura de seguro de salud a los pensionados quienes son los que más lo necesitan en materia de pensiones estamos comprometidos con una reforma que fortalezca mejore y dé tranquilidad a nuestra población para que cuente con la garantía universal de pensiones dignas señoras y señores nuestro país tiene las condiciones óptimas y la agenda de reformas necesarias para poder duplicar su economía en los próximos 12 años y nuestra meta es de 2036 de alcanzar el desarrollo pleno no busca sólo crecer algo que hemos hecho bien en los últimos años sino hacerlo de una manera que beneficia más gente genere más empleo de más calidad y nos permita mejores servicios públicos acelerar el crecimiento promedio anual del PIB al 6% que es la tasa necesaria para que se duplique en 12 años nuestra economía requiere un conjunto de transformaciones importantes que estamos decididos a realizar y una de ellas es la del sector eléctrico que debemos hacer más eficiente confiable y competitivo durante los pasados cuatro años han emprendido grandes transformaciones en los tres componentes del sector generación transmisión y distribución y se han hecho grandes avances importantes en las regulaciones eléctricas en los pasados cuatro años mediante procesos competitivos se han adjudicado o iniciado la construcción de dos mil nuevos megavatios de generación térmica de los cuales 378 ya están en plena producción y hemos contratado mil 504 megavatios de generación renovable de los cuales ya tenemos 630 megavatios aportando al sistema para finales del año 2027 tendremos una holgura o excedente en generación de más de un 15% por primera vez en la historia de la República Dominicana sin embargo el talón de Aquiles del sistema eléctrico dominicano lo siguen siendo las distribuidoras y ya está en marcha una transformación profunda que va a reducir las grandes pérdidas debido a la energía servida y no cobrada además en nuestra meta por el pleno desarrollo el apoyo y fortalecimiento del sector agropecuario seguirá siendo una prioridad para nuestro gobierno la política agrícola que hemos ejecutado en este periodo ha sido fundamental para garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país y mantener la rentabilidad de nuestros productores de acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos por primera vez en el presente año 2024 superaremos la cifra de los 1.800 millones de dólares en exportaciones de bienes agropecuarios a este país incluyendo la carne bovina cuyo mercado ha sido reabierto después de llevar más de 20 años cerrados sin embargo estoy consciente que el impacto de fenómenos atmosféricos extremos en nuestra agricultura producto del cambio climático nos obliga a dedicar cada vez más recursos al desarrollo de infraestructuras y tecnologías que contribuyan a fortalecer la resiliencia que ha demostrado tener nuestro sector agrícola y elevar la eficiencia y productividad de los recursos que le dedicamos el financiamiento ha sido una pieza clave de la política agrícola que hemos aplicado el programa de crédito con tasas y condiciones adaptadas a la agricultura ha permitido posicionar la agropecuaria como una de las actividades económicas de gran atractivo para la inversión y el desarrollo del país en este nuevo periodo de gobierno continuaremos fortaleciendo el crédito y canalizando los recursos que se requieren para garantizar la rentabilidad y sostenibilidad de nuestra agricultura señoras y señores nuestro país está como ven inmerso en un profundo cambio pero no es ajeno a lo que también está pasando en el mundo algunos dicen que vivimos en tiempos de sucesivas crisis pero otros hablan ya de un mundo en crisis la fragilidad de la armonía entre las distintas naciones ha quedado evidenciada por cruentas guerras cuyas secuelas de sufrimiento y destrucción perdurarán por generaciones nosotros como uno de los países fundadores de las Naciones Unidas queremos sumar nuestra voz y nuestros esfuerzos para lograr puentes de entendimiento entre todos los pueblos del mundo y por ello aprovecho para expresar mi profundo agradecimiento a los diferentes jefes de Estado jefes de gobierno y misiones diplomáticas que hoy nos acompañan y les reitero y les reitero el compromiso de la República Dominicana con los valores de la paz de la colaboración y de la convivencia es ese compromiso el que me llevó a visitar al Papa Francisco el pasado mes de mayo y a participar en la cumbre por la paz en Ucrania celebrado el pasado junio en Suiza en nuestra América una reconocida tierra de paz después de los avances democráticos logrados en las últimas décadas el compromiso con la institucionalidad muestra hoy preocupantes retrocesos el caso actual más evidente es la situación en Venezuela que tras el resultado anunciado de las elecciones del 28 de julio sin la debida transparencia que requiere un proceso electoral y sin ningún sustento documental por parte de las autoridades se encuentra en una gravísima crisis que nos lleva a exigir la publicación de todas las actas electorales su verificación por instituciones imparciales y el respeto al resultado emanado por la voluntad del pueblo venezolano aplausos resultan altamente condenables los atropellos contra las instituciones democráticas y el uso de la violencia política que estamos observando en Venezuela esas actuaciones autoritarias son profundamente injustas y echan abajo las conquistas sociales y políticas logradas con el esfuerzo de generaciones República Dominicana estará siempre del lado de la democracia donde sea cuando sea y ante quien sea y es desde esos principios que hemos seguido trabajando respecto a las crisis políticas y social que vive nuestro vecino país Haití tras muchos años reclamando reclamándole a la comunidad internacional ya se ha comprometido enviando fuerzas para garantizar la seguridad del vecino país Haití y que se posibilite un escenario de estabilidad futura que permita la celebración de unas elecciones democráticas sabemos que los problemas de Haití se deben resolver allí con el diálogo y la participación de toda su sociedad con la misma fuerza con la que reclamamos la intervención de la comunidad internacional en Haití queremos pedir ahora que no vuelva a caer en el olvido a la República Dominicana no se le puede pedir más porque ya hemos hecho demasiado permítanme una última reflexión para terminar este acto de juramentación además de dar inicio formal a un nuevo periodo de gobierno debe de cumplir un propósito más trascendental servir para reflexionar sobre los valores que sustentan nuestra democracia y compartir los principios que animan nuestro aporte a las futuras generaciones por eso les pido levantar la mirada de los problemas cotidianos para situarlas sobre el país que queremos construir una República Dominicana con una democracia fuerte y con una economía justa desde la histórica proclamación de nuestra independencia y la restauración que nos devolvió la soberanía hemos aprendido que la libertad no es un regalo sino una conquista hemos comprendido que el futuro no se nos otorga se pelea y se gana con el esfuerzo de cada uno de nosotros somos y seremos siempre lo que queramos ser si estamos dispuestos a luchar por ello el progreso y desarrollo de nuestro país no dependen únicamente de quienes hoy tenemos el honor de ocupar posiciones de liderazgo dependen sobre todo de la fuerza y el compromiso de cada dominicano y dominicana en estos tiempos agitados en que muchas veces la emoción se impone a la razón yo quiero reafirmar mi compromiso con el trabajo con la persistencia en escuchar en la moderación en la concertación y en la convivencia sé que la política no es un fin en sí mismo sino es un medio para alcanzar el bienestar colectivo la buena política significa ante todo servir a los demás es el arte de hacer que cada ciudadano se sienta valorado y pueda acceder a las oportunidades que necesita para hacer realidad sus aspiraciones el país que queremos debemos construirlo entre todos y a la clase política hoy aquí presente le pido que no sumemos más desacuerdos a la calle ni más problemas a las familias aportemos soluciones juntos eso también es patriotismo muy cerca veo el día en que todos los hijos de esta tierra cantarán estos versos de nuestra poetisa nacional Salomé Ureña venciste patria y tu preclaro nombre con destellos de luz graba la historia nuestro país es dulce tierra de progreso sobre él estamos construyendo el futuro que todos merecemos tierra que nuestros padres nos legaron tierra que nosotros conservamos tierra de orgullo y esperanza tierra en la que sembraremos desarrollo justicia y paz sí sí señores la república dominicana será una gran nación y todos viviremos esa realidad este será el día en que las alturas de la cordillera central alumbrarán desarrollo alumbrarán desarrollo las tierras vírgenes de Pedernales y nuestro querido sur alumbrarán desarrollo las lomas verdes de Samaná alumbrarán desarrollo las playas de la Altagracia y las costas de Montecristi alumbrarán desarrollo los valles fértiles del Sibao alumbrarán desarrollo cada colina y cada montaña y cada pueblo y cada rincón de esta tierra bendita y cuando esto ocurra cuando dejemos alumbrar el desarrollo cuando lo impulsemos desde cada comunidad y cada paraje desde cada provincia y cada ciudad seremos capaces de apresurar la llegada de ese día en que todos los dominicanos hombres y mujeres jóvenes y ancianos de todas las creencias y todas las procedencias serán capaces de unir sus manos y decir con orgullo venciste patria por fin prosperamos gracias a nuestro esfuerzo colectivo por fin alcanzamos el desarrollo que viva la República Dominicana que viva la República Dominicana aplausos unirá ¡Aplausos! ¡Aplausos! Siendo las 12 y 52 minutos de la tarde, damos por cerrado los trabajos de la presente sesión. Feliz reto del día. Un abrazo a todos. Feliz reto del día. Feliz reto del día.